¿Estás famosa? Ven y pégate más, más, más Ven pégate más, más, más A solas contigo, yo quiero estar Si vienes conmigo, puértate mal Y ven pégate más, más, más Ven pégate más, más, más A solas contigo, yo quiero estar Si vienes conmigo, puértate mal Ven quédate un ratito Tu cuerpo necesito Dime qué estás esperando Las ganas no me aguanto Me encierra la puerta, que te quiero cerca Te me trepas encima de manera violenta De la forma en que me mira, tú sabes que me tientas Y rápido la mente me la calientas Y ahora me dice que, quiere que yo le dé Y la pongo de espalda pegadita en la pared Era calladita hasta que la probé Y ahora me grita que quiero hacerlo otra vez Ven y pégate más, más, más Ven pégate más, más, más A solas contigo, yo quiero estar Si vienes conmigo, puértate mal Ven quédate un ratito Tu cuerpo necesito Dime qué estás esperando Mi cama te está llamando Y ven quédate un ratito Tu cuerpo necesito Dime qué estás esperando Las ganas no me aguanto Las ganas no me aguanto Y me dice papi sigue así Me gusta así Como tú me lo haces a mí Baby Me tienes en éxtasis Yeah Y ahora me dice que, quiere que yo le dé Y la pongo de espalda pegadita en la pared Era calladita hasta que la probé Y ahora me grita que quiero hacerlo otra vez Ven y pégate más, más, más Ven pégate más, más, más A solas contigo, yo quiero estar Si vienes conmigo, puértate mal Ven quédate un ratito Tu cuerpo necesito Dime qué estás esperando Mi cama te está llamando Y ven quédate un ratito Tu cuerpo necesito Dime qué estás esperando Las ganas no me aguanto Las ganas no me aguanto Gracias por ver el video.